Ok, en este video les voy a contar la verdad sobre si somos familia María Belén, Ángela y yo. Bueno, la verdad es que Ángela y María Belén son mis... Hola chicos, el día de hoy vamos a estar respondiendo comentarios de nuestros seguidores, así que ¡Adelante! ¡Hola chicos! Mi nombre real es Kimberly Ruiz, pero aquí en el canal me dicen la Ángela. ¡Hola chicos! Mi nombre verdadero es Cristal Itzel, pero en el canal me dicen María Belén. ¡Que no me gusta que me digan María Belén! ¡Hola chicos! Mi nombre es Adán Alejandro Ruiz García y en el canal me conocen como Adaneo o Adaneo Oficial. Yo tengo 16 años. ¡Ay! Soy tan joven, tan preciosa, tan bella, tan... ¡Ya sácanla! ¡Ey! Yo tengo 8 y ya casi cumplo 9. ¡Tráigame mis regalos! ¡Rápido! Yo tengo 28 años, estoy en la flor de la juventud. ¡Ya cállate viejito! ¡Ay yo no estoy viejito! ¡Claro que sí! Mi comida favorita son los bonles, las... 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 las alitas, el... el pollo y... y todo. Mi comida favorita es los doricocos, el huevito con papas... ¡Ay mi cuerito! A mí me encanta la comida mexicana, me encantan los tacos, me fascinan. ¡Ay ya me dio mucha hambre! Pues la verdad sí tengo novio y es Rafa Polinesio. ¡Y la verdad tengo pruebas! ¡Neta me lo juras! 100% real, no fake. Yo no soy grosera. Es que Adaneo me provoca. ¡Qué difícil decisión! Pero yo prefiero... las doricocos. ¡Y mira mi peluche! Yo nací el 14 de septiembre de 2005 y... bueno, espero mis regalos. Adelantados y de puro G-Friend. ¡Onita! Yo nací el 21 de febrero de 2013. Casi cumplo años. Tráigame doricocos. Yo cumplo años el 25 de noviembre de 1993. ¡Ya estoy viejito! ¡Neta me lo juras! La María Belén 2.0 también cumple años el mismo día que yo y tiene mi misma edad. ¡Qué coincidencia, ¿verdad? Pues sí, la verdad sí me gustaría. Me gustaría viajar por Japón porque me encanta su cultura y todo, todo lo que tenga que ver con Japón. A mí también me gustaría ir a Japón porque me gusta la comida que hay, el sushi y las... esas las series anime. A mí también me gustan los países orientales como Japón, China y Corea. Y pues principalmente me gustaría viajar a esos países por su comida, por la cultura y también me gustaría ir a Japón porque me encantan las series anime. A mí me encantaría con Fernando Brose. ¡Ay, yo lo amo! Y también con Brian Meléndez porque... porque él dice... ¡Ay, no! Y también dice... ¡What the fuck! Kimberly lo ha hizo porque es mi ídola. ¡La amo! Kimberly, si ves este video, por favor, dale like o comenta. A mí me encantaría hacer colaboración con Mario Aguilar y Paco de Miguel porque son los mejores comediantes. ¡Los amo, chicos! A mí también me encantaría saber por qué perrea tan bien, pero es una maestra del perreo. De hecho, está aquí con nosotros, pero le da mucha vergüenza salir, ¿verdad, prima? Yo perreo sola. ¡Ay, primo Vinti! A mí me encanta lo de los juegos del miadamar porque aparece Dana, digo Dona, digo Dana. A mí me gusta el video, el de Ángela es mamá de las miadas. ¿Verdad que sí, mami? Porque yo soy la favorita. Mi video favorito es la impostora contra las miadas cuando la impostora agarra un palo y le pega a la María Belén 2.0 como piñata. Y también me encantó el video de la playa porque no había ido yo a la playa muy seguido, entonces me encantó visitar la playa y pasarla muy bien con María Belén y Ángela. Soy chiflada, me porto mal, pero hago mis tareas, cumplo todo y me gusta hacer el papel de María Belén. Sí, es verdad que es bien chiflada, pero igual hace sus tareas y es muy inteligente. Yo digo que sí es así porque se porta muy mal, a veces soy muy contestona, no quiere hacer la tarea y solamente quiere comer huevito con papas. Yo tengo un hermano mayor y bueno, él es hombre. Y bueno, él ha aparecido en varios videos como el de el ramen picante o el fantasma. Él es el fantasma. Yo tengo dos hermanos, la pequeñita es la impostora y el grandote es mi hermano, el que estaba jalando la piñata, ¿se acuerdan? Bueno, yo tengo cinco hermanos, creo que mi mamá no tenía televisión. Bueno, yo solamente tengo una hermana y cinco hermanos, incluyéndome a mí. Y pues bueno, mi hermana es doña Jovita. Sí, la impostora es mi hermanita y se llama Camila y hace trabasuras igual como yo, somos malas. No, la verdad yo no soy la verdadera, pero pues me llamo Kimberly Ruiz, ese es mi nombre verdadero. Me empezaron a decir Ángela porque pues me corté el cabello y me empezaron a decir de que me parecía mucho a ella o así. Y por eso me empezaron a decir Ángela, bueno pues porque me encontraron parecido y pues eso. Sí, porque soy muy bonita. Y voy a comer churichetos, digo noricocos. Pues la verdad sí, porque nos gustaría pues ser más conocidos por mucha gente que no los conoce. Bueno, la verdad sí me gustaría salir en un episodio de La Rosa de Guadalupe, qué épico sería eso, ¿no? Pero nuestros videos se han hecho virales y hemos salido en algunos programas de televisión, creo que sí. De hecho me han dicho, me han comentado en Instagram que nos han visto en la tele, qué emoción. ¡Obvio! ¿Acaso no se nota? Somos unos cracks. De videojuego. ¡Ja, ja, ja! El personaje de María Belén 2.0 surgió por María Belén. Es como una copia de María Belén, algo así. Y pues lo del perreo yo se lo metí al personaje, creo que se ve un poco gracioso. Y pues sí, el personaje está inspirado en la original María Belén. Así que solamente soy una copia. Bueno, yo desde muy niña he visto videos de Hola, soy Germán, de Fernanfloo y la verdad es que me inspiraron bastante para eso. Y ahora estoy cumpliendo uno de mis más grandes sueños y pues... Voy a llorar. Desde pequeñita siempre me han gustado los videos de YouTube. Y siempre, pero siempre. Y ahora soy youtuber, gracias a ustedes que son muy buenos. ¡Gracias! Bueno, desde siempre me ha gustado mucho el YouTube y empezamos en TikTok y después nos vinimos a esta plataforma. Y la verdad nos ha ido muy bien, gracias a todos ustedes. Y bueno, yo me inspiré en Luisito Comunica y en Kaeli porque son mis youtubers favoritos. La verdad, me encanta ser youtuber y pues gracias a ustedes también. Bueno, déjenme les cuento cómo surgió el nombre de María Belén porque neta, neta se van a sorprender. Yo me acuerdo que cuando grabamos nuestro primer video yo le grité a Cristal María Belén. Porque me acordé que en la familia peluche había una niña que se llamaba María Belén y era muy travesurienta y muy mala. Y dije, pues Cristal se parece a María Belén, por eso le pusimos María Belén. Entonces a ella le decimos María Belén, pero con la M al final. Y así se le ha quedado desde siempre. De hecho, todo mundo la conoce como María Belén. ¿Qué cosas? Ok, en este video les voy a contar la verdad sobre si somos familia María Belén, Ángela y yo. Y bueno, Ángela y María Belén son mis sobrinas. Ahora sí lo puedo decir y son excelentes en la comedia. Las quiero mucho y siempre le sacan una sonrisa a todo mundo. Esa es la verdad, chicos. La verdad es que no tengo novia. No tengo, la realidad es esa. Y siempre me han comentado en Instagram, oye, qué rollo, no te hemos conocido a ninguna pareja. Y bueno, esa es la realidad. No tengo novia, así que... Bueno, Ángela es mi sobrina. Entonces cuando nosotros empezamos a tener videos virales en YouTube, la invitamos y fue como ella se agregó al canal de Adaneo Oficial. Ya ven que es un poco otaku y esas cosas. Entonces, pues encajó muy bien con nosotros. Ángela es mi prima y siempre vemos películas y siempre hacemos videos con Adaneo. ¿Verdad que sí? No. Ah. Pues yo conozco a Adaneo desde que nací porque es mi tío, duh. Ah, aparte de que él me hacía pelear con las vecinas solo por un chicle. ¡Cállate, cállate! Me peleaba. ¡Eso no lo digas! Yo conozco a Ángela y a María Belén desde que estaban pequeñitas. De hecho, yo las cuidaba y yo las cargaba desde que eran unas bebés y utilizaban pañal. O sea, qué cosas. ¡No digas eso! Ya dije, ya dije. De hecho, es verdad que yo hacía que Ángela se peleara con las vecinitas y la que ganara les daba un chicle. Y me daba mucha risa porque siempre perdía. Ayuda. ¡Atra mano! Chicos, si quieren aparecer en el siguiente video, no olviden enviarnos sus preguntas a nuestra cuenta de Instagram. Las vamos a leer todas, ¿sí o no, Ángela? ¡Sí! Entonces, los esperamos, chicos. ¡Nos vemos!